...de policía, ingresa de la misma manera, por eso sorprenden a los guardias de seguridad. Qué impactante. Ahí estaba la imagen, Gabriel, ¿eh? Hay otras imágenes. Es una banda que también se dedica, entre paréntesis y no, para decirlo de una manera cortés, lo que se dedica a los delincuentes, al gran convenudeo de Marijuana. Hay algunas imágenes que muestran, o que es una banda que ya tuvo, es decir, esta banda, esos dos delincuentes, ya tienen sus antecedentes, entran y salen, como dije yo hace un tiempo, en una nota periodística que me hicieron, las cárceles son un pasatiempo entre un delito y otro. Desgraciadamente, en estos tiempos, si esto sucede así, hay muchísimas reincidencias, un 90% de reincidencia, salvo que eso que hacen estudios universitarios está habiendo poca resocialización, pese a que la ley de ejecución de la pena eso lo prevé. Pero estos delincuentes ya tienen, son conocidos, están trabajando en la zona, y las miradas se están puestando sobre ellos, que sería el domingo que bien Javier describía en este video que no trajo para compartir. Reiteramos, son seis encapuchados que ingresaron, maniataron a los guaparias de seguridad para poder robar en tres viviendas de este country. Es que estos hechos de robos en country, no solo en la zona oeste, se han, a ver, no han bajado durante la cuarentena, a diferencia de los delitos en las ciudades cuando la gente había, obviamente, dejado de salir por una cuestión de prohibición. Los robos en los countries siguieron, se mantuvieron, y ahora tuvieron una escalada en el último mes y medio. Sí, sobre todo, y con esto cierra, pobre, disculpame que sume, por favor. Sí, sobre todo, sobre todo en este corredor de Moreno, que es Rodríguez. Ahí hay un epicentro que se está trabajando, se están viendo redes sociales, se están escuchando teléfonos. Hay un gran fiscal general, que es Lucas Ollanarte, que es el fiscal general de General Rodríguez, pero hay un epicentro, hay alguna información brindada, hay una compra de información. Por algún motivo determinado, no es casualidad, es causalidad, están operando ahí. Hay alguna cuestión de deficiencia de seguridad, etc. Pero, ¿qué hicieron ese camino? Me acaban de notificar...